Por amor a ti Sin voluntad y sin fe ¿Dónde me llevo el recuerdo? ¿Cómo salgarte de ti? Si te llevo de sol No puedo arrancarte de ti Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a morir Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Un grito Guatemala Y solo por amor a ti ¿Dónde están los rojos? ¡Los rojos! ¡Los rojos! ¡Los clagas! ¡Eso! ¡Los rojos! ¡Los rojos! Por amor a ti Me quiere como estornado en el tiempo Sin voluntad y sin fe Donde me queda el recuerdo Como sacarte de ti Si te llevo dentro No puedo arrasarte de ti Voy a morir Besando mi dolor Volta amor, voy a morir Quizá en otra piel renaceré Solo por amarte, solo por amarte otra vez Vaya amor, solo por amarte chiquitita ¡Y todo chiquitita! Eso, gracias por los aplausos Muchísimas gracias